hola hola cómo están vamos a maquillarnos vamos a hacer ahora un maquillaje así como cuando esos días necesitas un poquito más de luz voy a combinar el maquillaje líquido y este que es un iluminador en crema entonces lo primero recuerda siempre siempre primero empezar con tu primer antes de ponerte cualquier maquillaje un poquito de primer para que la piel quede lisa lisa suave que el maquillaje no se meta en los poros y también que esté la piel te quede bonita que te quede bonita la piel con iluminada ok entonces te pones un poquito de primer en toda la cara y vamos a empezar con el maquillaje entonces vamos a empezar primero con este maquillaje que voy a sacar la brocha para el maquillaje para el maquillaje líquido hay una brocha especial que me gusta mucho que es una brocha que tiene un hoyito a ver si la encuentro porque guardé todas mis brochas es una brocha especial para el maquillaje líquido pero si no la encuentro lo voy a aplicar con otra brocha si porque no la encontré esta brocha me gusta mucho para el maquillaje pero no sé dónde la dejé entonces vamos a empezar con esta brocha que es la lavo voy a agarrar un poquito de este maquillaje y le voy a poner unas gotitas aquí sí y luego tenemos a poner un poquito de este iluminador lo padre de iluminador chicas cuando lo combinas con el maquillaje es que te da un padre brillo muy para su piel y lo puedes combinar con él con una brocha si quieres con lo puedes combinar este con una brochita podría ser por ejemplo para los ojos una más madrita como para corrector o bien puedes este ponerlo directamente ok entonces así lo puedes poner aquí yo lo quería mostrar un poquito esto va a mezclar un poquito con el dedo porque no encuentro mi brocha del corrector y ya que quedó ahora sí lo pones y lo que vamos a hacer es vamos a esparcirlo bien entonces está padre combinar un poquito iluminador sobre todo en crema con el maquillaje sobre todo cuando quieres un poquito más de iluminación en tu cara ok entonces está muy padre chicas el iluminador en crema chécate nada más que no tenga aceite ok a mí por ejemplo los de unique no tienen aceite entonces me gusta mucho porque es para todo tipo de piel son hipoalergénicos los productos cosméticos por eso me gustan los de unique pero puedes ocupar los que te gusten a ti solo que chécate bien que no tenga para menos que no tengan plomo dicen que si no lo puedes leer si lo puedes leer todo está bien si no puedes leer el ingrediente quiere decir que aguas es un símbolo de alerta ok como les gusta maquillarse con brochita o les gustan más maquillarse con con esponjita como se maquillan ustedes o no se maquillan recuerda siempre que hay que traerte maquillaje para acá para la parte del cuello ok y este maquillaje le gusta mucho entre más lo pongas en la piel mejor queda ok y luego siempre siempre recuerda después de ocupar maquillaje en crema o maquillaje líquido como este que les ocupe esto es la del foundation me quedó un poquito de iluminador y lo voy a lo voy a poner una vez con los dedos se supone que no se debe maquillar con los dedos porque los dedos guardan mucha grasa pero ya como me ven acabo de bañarme y no me lave las manos siempre siempre que me ponga mi crema de la cara me ponga mi crema de cuerpo y luego me lavo las manos siempre que no combina mi cara mi crema de cuerpo con mi crema de cara no las combino lo que sí es que es la crema de día si me la pongo un poquito aquí en el cuello y recuerda que el cuello es para movimientos para arriba para darle masajito chicas y quitarnos esta papadita que tenemos o que no se haga la papada que no se nos cuelgue el cuello con la edad estos movimientos para arriba siempre cuando te pones crema ahí y lo ideal es ponerte un poquito de polvo suelto puede ser con color o translúcido para sellar el maquillaje ok si te queda un poquito más de imperfecciones si tienes un poquito de imperfecciones lo que te conviene es ponerte un poquito de este si tienes imperfecciones ponte un poquito de polvo compacto o ponte corrector ok yo nada más un poquito de este polvo translúcido te lo puedes poner en toda la cara el polvo translúcido tiene muchos usos y uno de los usos es que te queda la piel más suave y que no se te notan los pliegues de la piel porque muchas veces se nos notan los pliegues de la piel entonces con este no se va a notar y queda el brillo padre así porque le combiné el iluminador queda un brillito en la cara y si tienes muchas arruguitas en esta parte de aquí abajo ponte un poquito más de polvo translúcido esto va a ser que no se te marque tanto los pliegues de la piel y es normal que tengamos pliegues en la piel porque si no nos podríamos reír no podríamos articular es normal es normal que tengamos con nosotros mismos que o que nos hablamos que nos muevan aquí estos súper normal chicas para que no piensen que no 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 eso es normal es normal que tengamos pliegues en la piel porque la piel se tiene que mover y no vuelve en su lugar ahora si estás así y ya teniendo marcado la cara pues si te puedes con un poquito más de esos productos para que no se te marquen tanto las arruguitas ok bueno vamos ahora vamos a ponernos voy a empezar hoy con la ceja ok con la ceja me voy a delinear el lápiz delineador y luego me la voy a rellenar y lo ideal a mí siempre me gusta peinarme primero la ceja la ceja la ceja acuerde que es el marco de la cara entonces es súper importante que la tengas bien delineada no porque tenga mucha ceja no te la vas a delinear te la tienes que delinear y peinar ok porque muchas veces pensamos no tenemos yo tengo mucha ceja no necesito peinarme la al contrario siempre siempre peinatela y arréglatela sacar los billitos que tenemos de más porque muchas veces luego la dejamos ahí y se nos metan todos los pelitos este entonces es súper importante voy a poner un poquito de música porque se me acabó y luego voy a rellenar con este producto este producto es mi favorito chicas es mi favorito para la ceja aquí me ha tenido sus favoritos verdad lo voy a rellenar puedo combinar los dos colores un poquito de este como que te vas acostumbrando a tus productos y luego muchas veces es difícil cambiar cambiar de look y cambiar de de cómo se llama de marca de productos y así pero vale la pena vale la pena probar y mañana empieza sale la máscara a la venta la máscara contra agua y también la máscara o el rímel color café que no tenemos color café nada más tenemos color negro es una compañía muy nueva y un y empezamos en el 2015 entonces es una compañía muy nueva no es cierto en el 2012 en 2015 en méxico en el 2012 es una compañía súper nueva y ha estado creciendo bastante y está sacando productos poco a poco saca productos algunos productos los saca y se los que y los que seguimos vendiendo y otros productos los saca por un tiempo y luego ya no los vende entonces te gusta algo este chécalo te van a salir nuevos tonos de maquillaje por si no tienes este no sabes qué tono eres yo te ayudo bueno vamos a poner un poquito de este este me gusta mucho porque lo puedes ocupar un rubor así café lo puedes ocupar para afinar facciones para la lo puedes ocupar como rubor lo puedes ocupar para muchas cosas a mí me gusta mucho esto tiene mate y tiene brillito y me voy a poner un poquito aquí en la parte del cuello también en esta parte de aquí y para acá para que se vea así más delgado mi mi cuello mi papadita y un poquito en la frente no te puedes marcar una C dependiendo de tu tono de tu tono dependiendo de tu forma de cara eso no tienes que checar que es lo que tienes que disimular ok te fijas como se me ve la nariz más delgadita voy a hacer un maquillaje muy sencillo voy a poner nada más la máscara este un poquito de rímel y ya así no todos los días me pongo no todos los días me pongo sombra hoy es uno de esos días que no me pongo sombra entonces ya me voy a delinear el ojo pensaba ocupar este color azul que es como el gris que hemos estado ocupando pero este es azul lo ideal recuerda te enchina las pestañas y te las cepillas ok y luego ahora si vamos a ponernos este color está muy padre no voy a hablar porque luego me sale mal la rayita ahora veis que padre tono de azul como se te da de azul me lo puse de una vez también azul los labios también tengo lipstick azul, pero nada más que no me lo pongo mucho porque no me gusta tanto como se me ve, como que me veo muy amarilla a ver, díganme la verdad ¿quién ha usado de ustedes lipstick color azul? ¿se atreven o no se atreven? yo sí lo uso, lo he usado pero no tanto nada de repente y luego el otro lado ¿te fijas que padre color de azul? está muy muy padre este azulito eléctrico y luego ya un poquito de lipstick y ya es todo el lipstick me voy a poner lipstick, el labial me voy a poner este, que es el del cubos del mes me ha gustado mucho porque es como un rojo café quemadito así, está padre este se me pare con este van a ver, qué padre recuerda si no te puedes pintar muy bien el ojo la rayita lo que puedes hacer es poco a poco ir poniéndote la rayita para que te vea quedando bien igual en los labios no sé, si no tienes buen pulso poco a poco con puntitos y luego lo vas juntando mira, mira nada más que está bien padre porque este, cuando lo aplicas lo sacas como polvo pero cuando lo aplicas lo aplicas como, se queda como crema y tiene un sabor rico no sabe feo acuérdate como quieras lo padre es que lo de Yunis no tiene nada de plomo no tiene nada de cosas entonces no te va a caer mal te va a caer bien me voy a poner un poquito de este de este ruborcito y voy a ocupar una brocha para rubor ahí se me cayó este pues mañana les voy a platicar porque hay un programa nuevo a la gente que le gusta la máscara de Yunis la máscara épica que es la que me gusta a mí que es mi favorita esa a partir de mañana que estamos en 12 países hay un programa de suscripción y lo que trata ese programa es que tú vas a poder comprar productos Yunis este y te por ejemplo dices sabes que lo quiero recibir cada 45 días yo te ayudo a hacer el setup de tu cuenta de crear tu cuenta y todo eso me voy a poner un poquito esta sombra para darle un poquito de brillito y este y lo padre es que de cuenta que este te ayudo a crearla y me dices sabes que lo quiero recibir cada 45 días o cada 90 días o cada este nada más un poquito aquí en la orillita cada 45 días o cada 55 días digo 45 30 90 días tú decides la frecuencia y luego lo que va a pasar es que te van a mandar envío gratis te van a mandar un mensajito que te van a decir oye este ya te vamos a mandar tu producto lo quieres recibir supongamos que son cada 90 días que es lo que debe de cambiarse la máscara la máscara normalmente te debe durar 3 meses bien y lo deberás de cambiar seguido para que no te den infecciones en los ojos entonces lo padre de eso es que por ejemplo tú dices no pues lo quiero recibir cada 30 30 días 45 días o cada 90 días y te llega a tu casa con envío gratis y tú puedes decir sabes que cuando te dijeron ellos te aviso unique oye te vamos a mandar el envío tú puedes decir ay sabes que quiero agregar quiero agregar este algo más y también ese envío gratis el envío gratis normalmente son de a partir de 3.500 y a partir de 100 dólares y ahora no ahora con esto con la máscara que cuesta 420 pesos o 24 dólares entonces te sale gratis el envío entonces la verdad que está muy padre porque tú puedes agregar y luego lo padre esta es la que va a empezar mañana la máscara épica la máscara épica color negro color café y la este la máscara la épica a prueba de agua son las que puedes seleccionar tú para que te manden el envío gratis y que te manden regalitos en cada compra te van a mandar muestrario de cosas para que vayas conociendo los productos no nos dicen que van a mandar pero eso está muy padre porque está para representantes como yo o para clientes y aparte es en tus compras te ganas también dinero electrónico entonces está muy padre si te interesa es súper fácil inscribirte como te digo yo te ayudo te creo la cuenta te ayudo y luego ya cuando lo quieras cancelar también te ayuda a cancelarlo o tú lo puedes entrar a cancelar te van a dar este tu cuenta o lo puedes hacer por facebook y lo cancelas y ya no pasa nada este cuando te mandan un mensaje que te van a decir ahorita vamos a mandar tu pedido tal fecha tú tienes chance ahí de decir sabes que ya no lo quiero o tienes chance de decir este agregame algo más que te agreguen algo más tú decides entonces está padre porque ganas dinerito electrónico o productos a mitad de precio bueno ya no están productos a mitad de precio ya no van a estar pero vas a poder ganar producto crédito para comprar producto vas a poder probar muestras de diferentes productos que está padre para que vayas conociéndolos envío gratis y ganar el dinero electrónico para comprar una compra futura entonces la verdad que está está muy padre te puedes ganar 10% en una reunión y luego aparte también te van a dar por cada cierta cantidad de compra también te van a dar un poco otra cantidad de dinero entonces está padre porque en lugar de ir a la farmacia o ir a la tienda a comprar ya te va a llegar directo a tu casa sobre todo yo por ejemplo cuando quiero ir al super que voy a ir al target y las niñas mamá yo voy contigo quieren venir conmigo voy al CVS o al Walgreens y quieren venir luego me sale más cara la ida porque un poquito de spray fijador porque luego siempre quieren comprar algo que me hace falta un juguete que me hace falta no sé qué cosa entonces ya gastaste más que lo que iba a salir la máscara por eso me gusta el comprar en línea y a mucha gente le está gustando más comprar en línea están diciendo que en en Thanksgiving en el Black Friday ya ves que se celebra aquí en Estados Unidos que la mayoría de las ventas se hicieron ahora por Amazon por Amazon o en línea ya la gente no sale mucho a las tiendas entonces está padre que pueda llegar de toda tu casa a la puerta de tu casa a la puerta de tu tu oficina donde quieras ya quedó miren cómo quedó un look así naturalito de día y ya me puse spray fijador el maquillaje si se fijan se ve un poquito más como iluminado porque me puse acuérdense que combiné el maquillaje con el iluminador que está padre para un look así de día bueno pues es todo chicas gracias por verme y a ver si nos vemos pronto que estén bien bye ahí les encargo que me compartan denme compartido y luego me ponen compartido y ya les digo muchas gracias bueno que tengan excelente domingo bye bye bye